Música 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 ¡Es para llorar, perdóname! ¡Solababa! ¡En la corrida memorable! ¡En la jugada en todos los tiempos! ¡Parrilete cósmico! ¡Y qué plana de salir triste! ¡Para dejar el chavino santo inglés! ¡Para que el país sea un puño apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inflaterra 0! ¡Lie Gol! ¡Lie Gol! Diego Armando Marabona Gracias Dios Por el fútbol, por Marabona Por esas lágrimas Por este Argentinador Inglaterra 0